The Wild Project El número uno, no tengo ninguna duda El número uno, el Back in Black De ACDC del 80 Porque creo que está Y de número dos Voy a poner el Highway to Hell Antes de que se muriera el primer cantante O sea que tú eres súper fan de ACDC Sí Yo aprendí la música con ellos Es más para aprender a tocar Es divertidísimo, es muy sencillito Rítmico total Cuatro acordes y te hacen magia Es lo básico, además A mí es lo que más me pasan los años Da igual lo que escuche Pero sigue siendo lo que más me Más me sigue llenando, tío, a diario Tienes rollazo Después te diría El número tres No te diría un discazo Sino que te diría lo que yo Lo que más me llena a escuchar Sí, claro Total Y... ¿Conoces Audioslave? Supongo Sí, claro Pop Chris Cornell en Paz Descanse Me encantaba Tienen dos discos solo Cualquiera de los dos ¿Sí? Sí A mí me gustó más el segundo Me moló más El primero está muy bien Pues fue la sorpresa En plan, hostia, mira que cosa más rara Rage Against the Machine Chris Cornell ¿Esto qué es? Pero a mí el segundo me gustó Me pareció más redondo Más El segundo estaba mucho más trabajado Y estaba mucho más adaptado A la... Se nota que eran más grupo El otro era Rage Against the Machine Y cantante de... Exactamente Exactamente El segundo era grupo Exactamente Después Otro grupo que me gusta mucho Mucho es Alter Bridge Uf, hombre, por favor A mí me encantan Mance Kennedy Qué voz que tiene Uh Y... Bueno, y el guitarista Me mola mucho En casa estoy todo el día Con canciones Con... Haciendo acústicas De Alter Bridge Es que no tienen disco malo Alter Bridge O sea, cada disco es buenísimo Todos buenos Todos Y estos últimos Que hacen ya casi progresivo El último fue brutal, tío Sí El Walking Dead Increíble Sí, sí Muy pegadizo Y metieron mucho Metieron mucho tema Electrónico Con sonidos electrónicos Nunca lo habían hecho Van... Van evolucionando No es el grupo que te... Mira, un ACDC son muy buenos Pero han hecho siempre lo mismo Siempre Su fórmula Además Además el fan de ACDC Quiere que ACDC haga Sí, no, no Habría una hecatombe Si llegan a hacer un disco progresivo Los mato, tío Yo los mato Coge la pistola y dices Ahora la voy a usar Claro Ha llegado el momento Sí Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué tienes por ahí más? ¿Queda uno? A ver, has dicho dos de tal ¿Queda dos de Slave? Sí, queda uno Los dos de Slave ¿De Alter Bridge ¿Alguno destacarías? ¿De quién? Este es mi... ¿De Alter Bridge? ¿Dirías alguno que es tu favorito? ¿De disco? El... Si no me equivoco El penúltimo fue... ¿Cómo se llamaba? ¿The Last Hero se llamaba? The Last Hero Sí Pues creo que ese fue mi favorito ¿Sí? Sí Creo que fue mi favorito Porque si te das cuenta En ese disco Hasta la forma de grabar Cambia El sonido que le sacan A la batería A las guitarras Es... Es diferente Y me gusta Las canciones ¿Has escuchado Tremonti? El grupo que tiene El guitarrista En solitario Buenísimo, ¿eh? Muy bueno Muy metalero Mucho más metalero Pero buenísimo Sí A ver, no es tan Tan, tan como Alter Bridge Pero... No, no, no Alter Bridge es otra Por la voz, ¿no? Pero bueno Hombre Y después no sé si habrán escuchado Un disco que te recomiendo Que se llama The Yet of the Tiger De Miles Kennedy en solitario Ah, el último Bueno, el último Lo último que ha sacado él Es este disco Pero es solo acústico, ¿verdad? Es rollo country, tío Mola mucho Hostia Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo no soy mucho de acústico Y vi el single Y dije Uy, uy, uy Esto no va a ser lo mío Y no le da una oportunidad Se la daré Voy a Spotify Que es fácil Te va a escuchar De hecho la canción De The Yet of the Tiger Es rarísima, tío Pero mola la hostia Pero mucho ¿Sí? Mucho, mucho Hostia Mucho Este es un genio Tiene una voz que me flipa A mí me encanta Y después Es que Yo tengo unos conocimientos De música Al final son muy cerrados De música Siempre escucho lo mismo ¿Sabes? Escucho Alter Bridge Audio Slave ¿Airborne? ¿Airborne? Sí, porque te mola ACDC Son como una especie ACDC Me gusta Airborne Lo que pasa que Y de hecho Lo escucho Bastante a menudo Airborne Lo que pasa que Escucho temas sueltos No los discos enteros Son divertidos Me puedo meter El disco entero Y me encanta Cualquiera O de Alter Bridge Pero de Airborne A lo mejor me meto un disco Y hay dos o tres canciones Que me encantan Y el resto son como Y Guns N' Roses Pensaba que me lo dirías Yo digo No No te matan Me encanta Me encanta Guns N' Roses Me encanta Velvet Revolver La banda que hicieron Uy, que bafa Pero a mí el primer disco El segundo no me gustó A mí el Contraband El primer disco Contraband fue brutal Contraband fue brutal Hay unos cremajos en ese disco Increíble Slicer es increíble Vaya canción Y después Bueno, Guns N' Roses Me encanta Son unos De los grandes Y los escucho Muy a menudo Pero No los tengo No sé Prefiero por ejemplo A los ¿Sabes que empecé a escuchar ahora? Y nunca los había escuchado en mi vida Con detenimiento A los Beatles ¿Qué dices? Yo es que nunca les he dado una oportunidad Me quedan muy viejos Me quedan ya un sonido Que seguramente Falta esto Pero me suenan ya muy Son como los Rolling Stones Me suenan viejunos Te van a flipar Es que a mí me gusta la música Se se entera A ver, yo escucho Motorhead Marilyn Manson Me encanta Pero los Beatles Tienen un rollo súper Empezar a escuchar Eran genios Eran genios Unos putos genios Y los Rolling Stones Igual Empecé a escuchar a los Rolling Stones Era con detenimiento Y me están flipando Y nunca Tengo 32 años Y nunca me había parado A escuchar a los Rolling de verdad Ni a los Beatles Yo tampoco Yo canciones sueltas Las típicas Que todo el mundo conoce Pero nunca me he parado Yo nunca tampoco me he parado A escuchar a A A A Los Beatles El que sí que es mítico Me ha molado mucho es Queen Queen sí que he escuchado mucho Claro Porque Queen Tocaba en todo Metal Pop Tecno Tecno Dance Funky Eran una maravilla Queen fueron Fueron una banda Que yo considero muchos aspectos adelantados A su época 100% 100% Pero total Una banda que tocaba todos los palos O sea que era capaz de Sorprender con Y cuando hacían una cosa Ahora hacen un álbum disco Y ahora te hacen un álbum Super rockero Unos virtuosos Cuando ya eres tan virtuoso musicalmente Freddie Mercury Genio Brian May También Otro genio Y así Hard rockero No le has dado una oportunidad nunca Skid Row Por ejemplo O Motley Crue Motley Crue Sí hombre Me encanta Motley Crue Divertidísimos Tío Además tienen un directo Tienen un directo De los más actuales Ya ellos El tío con la panza Ya Bueno Es chungo ese directo De Vince Neil La voz Pero Tienen Es que tienen un espectáculo Con las dos strippers De siempre bailando No pero ellos no han cambiado Ellos se les da igual El correctismo Y la polla en vinagre Motley Crue Moira siendo Motley Crue Sí sí siempre siempre A mí me gusta mucho Motley Crue Me encanta tío Muy divertido ¿Y has visto The Dirt? La película La peli Ah Por cierto En esa peli Si no me equivoco Si no sé si estoy mezclando dos A ver Hay una peli que Miles Kennedy Hace de un personaje No esa es Rockstar Esa es Rockstar Mark Wahlberg Que es buenísima Está muy bien esa peli Es que no la vi No la vi ¿Y no has visto la de Rockstar? No Hostia mírala tío A ti que te gusta el cine A ver Es una mierda película No nos engañemos Pero si te mola el rock Es maravillosa Es una mala buena película Sale Mark Wahlberg ¿no? Es el prota Mark Wahlberg es el prota Es que entra como en un grupo nuevo Tenéis que verlo Rockstar De verdad Si os gusta el rock os va a flipar Entra en un grupo nuevo Que se llama Steel Dragon Que su cantante mítico Lo han echado Y él es un fan Y entra en el grupo Tiene novia Y luego bueno Lo típico La fama Las groupies La droga Todo el rollo Peliculón Peliculón Rockstar Y la de Dirt Que está en Netflix También te la recomiendo Si está en Netflix La voy a ver pero ya Si si Y no es tan de hostias Empieza con un tío Empieza con Tommy Lee Creo Haciéndole Un squirt Creo que era un squirt A una chica En una fiesta Así empieza la peli Así empieza O sea Primer plano ¿Cuánto tenemos en común Tommy Lee y yo? Oh Cuidado ¿Qué tenéis en común ahí? ¿Más cositas o qué? Vas a hacer Vas a hacer de Dirt 2 Con Roma Gallardo Si si A mi Yo puedo subir al alto Un camión Y me hara la gente A todos De puta madre Tom Lee es un grande Soy muy fan de Tom Lee Tom Lee para mi Era mi favorito De los Y era el mejor músico De todos Y mira que Tampoco Porque no son grandes músicos El sí Tom Lee sí Los demás son una patata Los demás son básicos Pero Tom Lee es un buen batería Es un muy buen batería Muy buen rítmico Los otros son limitados Pasan muchas bandas Es un mal guitarra No, no, no No digo No son malos músicos No son malos músicos Pero quiero decir Que no son músicos extraordinarios No, no, no Que es diferente Son buenos compositores Con bone muy bien Pero mira Metallica Para mi son muy buenos compositores Pero como músicos El batería Eso es un despropósito Bertón A ver Yo voy a defender Al azul Rick No es Ya no es buen batería Hace años El tío se pierde más Que Un hijo de puta En una iglesia Pero Él y James Hetfield Son la mitad de Metallica Porque han compuesto Ellos dos Todas las canciones Y si Metallica Ha llegado al éxito Es por la azul Rick Porque él ha sido el marketing O sea Él ha compuesto La mitad de temas Y encima ha sido el tío Que Porque James es un tío Que también va a la puta A su puta bola De Xeara Con el rancho en Alaska Y Lars Ha sido el que ha hecho Ahora sí Tú lo ves en concierto Y eso es un espectáculo O sea Se pierde Pero es que no hace un tempo Pero es que ni el básico Es muy malo 4-4 y está haciendo un 29-3 Le pones una baqueta En el pene a un mono Y Y es mejor Pero no quita Es lo que te comentaba Que no tiene que ver Que sean peor O músicos más limitados Además lo ves Lo ves en músicos De las bandas típicas De antes Joder ACDC por ejemplo Fuera de que los guitarristas Para mí son unos fueras de serie Angus Young y Malcolm Young Que se murió Eran muy buenos Pero por ejemplo después El bajista Era lo que era Algo básico Y el batería te hace El batería 4-4 automático Cuando cambiaron A batería Por el calvo Por Chris ¿Cómo era? Chris Slade Chris Slade Slade Eso Que tenía los bombos Estos aquí a los lados Sí, sí, sí Ese tío como batería Es muy limitado Sí Muy básico Lo que pasa Que lo que componía Lo componía muy bien Y al final El resultado final Que fue Pues la polla tío Buenísimo Bueno El rock El rock puede ser simple también El rock puede ser Básico Y bueno Grupos como Airborne También modernos Son muy básicos Son 3, 4, 5 riffs 4x4 3 riffs Y fuera Total Y a sumar